Me invito a bailar un hombre, me hace que bailar gustosa Pero en una vuelca cita, me propuso una cosita Yo no dije que pasa, que su gente es gente Dame pocas palabras, me llamo y sin tener Yo no dije que pasa, que su gente es gente Dame pocas palabras, me llamo y sin tener Pero en una vuelca cita, me llamo y sin tener De que la tuve vas a hacer, que si tu la intentas Ay, si yo, que no te puedo caer Entre mi palta y mi pantalón, entre mi palta y mi pantalón, la múlia canta su canción. Un baí tovacá, 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 que es dentro de la proposición. Un baí tovacá, un baí tovacá, un baí tovacá, un baí tovacá, que es dentro de la proposición. Me invito a bailar un hombre, ya se puede bailar gustosa. Pero en una vuelvecita Le propuso una cosita Yo le dije qué pasa No soy mujer decente Que era de pocas palabras Y era muy insistente Yo le dije qué pasa No soy mujer decente Que era de pocas palabras Y era muy insistente Yo le pongo dos a preposición No me la vuelvas a hacer Que si tú lo intentas Ay, sí, yo Te puedo caer Entre mi falda y mi pantalón Entre mi falda y mi pantalón La cuñecada sin canción Entre mi falda y mi pantalón Entre mi falda y mi pantalón La cuñecada sin canción Un baito pa' acá Un baito pa' allá Un baito pa' acá Un baito pa' allá Que inventamos la proposición Un baito pa' acá Un baito pa' allá Un baito pa' acá Un baito pa' allá Un baito pa' allá Un bailitad sin canción Un baito pa' allá Un baito pa' allá Un baito pa' allá Y así Entre mi falta y mi pantalón. Las unidas cantan su atención. Un baítavacá, un baítavacá, un baítavacá. Qué inventadora proposición. Un venguoso proposición. Un baítavacá, un baítavacá, un baítavacá. Marisol ha sido